Fulgencia León es una mujer de 85 años completamente despierta y lúcida. Fulgencia ha vuelto a aparecer en el video que le comparto. No te entretengo mucho mejor, es que tú lo veas. Las cosas increíbles que ha vivido este personaje. Pero te adelanto que es una mujer de 85 años que ha vivido como cuidadora desde que nació hasta sus 18 años con un extraterrestre. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ella participó en los congresos de ciencia y espíritu hacia la quinta dimensión donde menciona estas frases de personajes conocidos. El que sabe debe, el que no hace lo que debe crea karma. Es una máxima tibetana. Otra más, no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los de sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Luther King Fulgencia nos ofrece más informaciones básicas para quienes quieran tomarla en la entrevista de Rafael Palacios a Fulgencia. Se la comparto con muchísimo gusto. Si te ha gustado el video, mis cuervos, por favor compartan. Gracias, 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 gracias. Fulgencia 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 bueno, no quiero hablar de este tema y no teníamos nada y gracias a ella, no nos murimos de hambre, porque ella iba a pedir a los cuarteles, iba a la huerta, pedía cosas para nosotros y no teníamos nada que comer más que lo que ella nos proporcionaba entonces, gracias a ella sus estímulos, seis niños y una madre con treinta y uno entonces, eso para mí fue un impacto, porque dije, no, no es cierto este ser vino para ayudar y hay que pensar y razonar una pregunta dice que no tenía ombligo ni perrones había algún otro rasgo característico físicamente, no tenía nariz aquí tenía una mujer rectangular, así sin nada de nariz no es que fuera la chata, no, es que no tenía nariz, entonces, esa característica fue la que me llamó la atención cuando Salvador Frisero puso las fotos ahí y dije Dios mío, cierto es Antonio pero no podíamos pensar que podemos ser de otro raro pero lo era o sea, lo era le aseguro que lo era y aparte de esa circunstancia del caballo de ese accidente ¿hay otros hechos que le llamaron la atención pues sí tenía un concepto unos conocimientos espirituales increíbles nosotros nos hacíamos cada vez donde uno había sacado esta mujer este conocimiento ella hablaba sola constantemente pero estoy ahora segura que tenía una entidad que nosotros no veíamos pero que estaba con ella porque ella decía que nunca estaba sola y nosotras bueno debemos pensar otra cosa bueno pues está un poco mirada pero era un ser que tenía una dedicación constante ella no cobró ni cinco céntimos en el tiempo que estuvo en casa o sea era parte de la familia y ya está entonces cuando yo entendía que yo pues llamé a mis hermanas nos pusimos a hablar y sacamos deducciones es que no era de ser claro nunca más como escuchas como escuchas o